El espectáculo se viste de luto, pierde la vida el actor y productor Germán López. El actor era muy reconocido ya que llevaba una larga trayectoria y su característica voz le permitió inmortalizar a personajes como Marlene en Buscando Ánimo o Don Justo en Coraje, el perro cobarde. Lamentablemente, el talentoso actor y director de doblaje Germán López Ramírez perdió la vida a los 60 años, así lo dio a conocer su familia a través de las redes sociales. El actor es recordado por dar voz a los personajes como Elmer Gruñón en Los Looney Tunes o al alcalde de Saltadilla en Las Chicas Superpoderosas. Fue su propia familia quien dio a conocer el lamentable deceso a través de sus redes sociales oficiales, esto después de un mes de haber sido internado por complicaciones de salud. En dicho medio se puede leer, con profundo dolor comunicamos que el día de hoy trascendió un gran esposo, papá, compañero, amigo, ser humano único. Actor americanista de corazón, guerrero de vida y un gran ejemplo de lucha. Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz. Germán López Cabe resaltar que Germán López Ramírez fue un talentoso actor y director de doblaje y actor de televisión y cine mexicano. Se destacaba por su versátil tono de voz, lo que le permitió interpretar desde personajes cariñosos y alegres hasta más serios y de carácter duro como Justo de Coraje, el perro cobarde. Entre los personajes que interpretó se encuentran Wolverine en la primera serie de Los Hombres X, Destructor también en la primera serie animada de Las Tortugas Ninja, Marlene de Buscando a Nemo, Otto en Los Simpson, el padre de Dexter en El Laboratorio de Dexter, el alcalde de Saltadilla en Las Chicas Superpoderosas y Don Justo Bolsa en Coraje, el perro cobarde. Tras darse a conocer la lamentable noticia de inmediato, personas con las que se relacionó reaccionaron a través de las redes sociales, donde recordaron su gran humanidad y la calidad que siempre lo caracterizó. Descanse en paz, Germán López.